La ciudad de Cali en Colombia, espera a la ciclista de Pérez Celedón Glenda Daniela Madriz. Ella es parte de la delegación de Costa Rica que participará en los Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Madriz participará en el Mountain Bike, una especialidad en la que siempre ha destacado. Soy muy ansiosa por ir a participar y lo más importante es disfrutar y ganar la mejor experiencia. Daniela espera aprovechar estos Juegos para sumar experiencias de cara a un 2022 en el que cambiará de categoría. Es una categoría más grande, es sub-23, entonces lo voy a ganar como una experiencia y siempre darle lo mejor de mí y también agarrarlo como un fogueo para el próximo año. Este será un gran reto para la generaleña, porque enfrentará corredoras de gran nivel. Son corredoras con mucha experiencia a nivel mundial y son muy buenas, entonces aprender es lo que toca y para seguir mejorando. Madriz tiene 18 años y el fin de semana participó en el ciclismo de ruta de los Juegos Deportivos Nacionales.